¿Esta es la lagrimés? ¿Esta es la lagrimés? Mira esto como base La polva Me ha ido todo de gravedad de purpurina ¿Y vos cómo te llevas con la foto? Te gusta que te caiga lo más o menos Yo soy medio alisco Yo soy medio alisco Pero cuando entro en confianza Eso va a empezar desde arriba Desde arriba para abajo Es el auténtico mar de lágrimas Claro ¿De qué llora Pedro? Si querés maquillar, maquillar A mí me tocó enterarme Sobre el VIH SIDA Cuando estaba viviendo y trabajando en Estados Unidos Y era una época en que Era la época de la administración Reagan Creo que alguien dijo por ahí Que Reagan no mencionó una sola vez La palabra AIDS En sus dos periodos presidenciales Ese es el nivel de negación Y el SIDA además es una enfermedad que viene asociada a un montón de otros prejuicios Entonces era una especie de enfermedad maldita Como que tocaba puntos que la sociedad en su conjunto no quería tocar Eran temas tabú Y creo que felizmente se han ido derrumbando muchos de esos prejuicios Y una buena parte de esa discriminación En realidad es una cosa que debemos enfrentar con la misma responsabilidad que antes Es importantísimo que haya información Información clara, información honesta Información que traspase esas barreras de prejuicios Porque se sigue contagiando una cantidad tremenda de gente por día Con todo el mundo Y es hora de que lo frenemos Vos lo ves así como desafiante en realidad Sí, es como Tiene que ser una mirada muy fuerte Mucha personalidad Como ahí, carácter No hay ninguna canción mía que refleje directamente la temática Sí hay un poema de mi libro, pruebas de fuego A ver si me acuerdo el final El final era Ella no murió solamente del síndrome que inauguró el fin de siglo Con el fin del deseo Ella se murió también de soledad Ella no murió muy fuerte Él recordó que todas las cantidades IP être bien Desde Sanísimo Yo me lo hice ¿Qué puedo secure? Gracias por ver el video.